Por fin y después de un largo tiempo de espera, Berenzad y Kibanshtatlituk vuelven a ser los protagonistas de una nueva historia de amor y traición. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Naughty Novelas. El día de hoy les tengo una gran noticia, pues ya tenemos fecha para por fin volver a ver juntos a Berenzad y Kibanshtatlituk después de casi 14 años. Para aquellos que aún no lo sepan, Berenzad y Kibanshtatlituk son la dupla legendaria más importante en la historia de las series turcas o novelas turcas, sobre todo en Turquía, pues consiguieron algo que hasta ahora no ha sido superado por ninguna otra novela turca. Esto sucedió gracias a la novela Amor Prohibido, la cual fue protagonizada por ambos entre el 2008 al 2010 y llegó a obtener hasta 70 puntos de rating, algo insólito para cualquier novela o producción a nivel mundial, paralizando así toda Turquía con su último episodio. Desde entonces Turquía y el mundo entero han soñado con que esta dupla pueda volver a trabajar junta, algo que no se había conseguido hasta la fecha, ya que Netflix pudo por fin juntarlos para una nueva película que por fin tiene fecha de estreno y será nada más y nada menos que el 24 de noviembre. La película lleva por nombre Istanbul y Jinson Kakri o la última llamada para Estambul, y contará la historia del encuentro de dos personas en el aeropuerto de Estambul que vivirán una noche apasionada llena de emoción, deseo y tentaciones en Nueva York. El único problema es que ambos son casados. Así es, nuevamente Beren y Kibash darán vida prácticamente a Viter y Beklul, pues con este corto adelanto sabemos que ambos cederán a sus emociones como lo hicieron en Amor Prohibido. Esta película ha sido producida por Omg Picture para Netflix y como ya dijimos antes, la fecha es el 24 de noviembre y será estrenada a través de la plataforma a nivel mundial. Así es, cada película, serie o proyecto turco que Netflix lanza siempre se emite a nivel mundial y por lo general con doblaje al español o latino, así que nadie tendrá problemas para ver esta gran producción. Así que ya sabes, ve haciendo un espacio en tu agenda para no perderte de este gran estreno de esta nueva película. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy y antes de irme te invito a ver este otro video donde te cuento cómo fue la trágica muerte del novio de Beren Saad y cómo esto le marcó la vida para siempre. Muchas gracias por vernos, me despido, hasta un próximo video de tu canal Notinovelas.